Este diálogo internacional sobre migraciones es un momento muy adecuado en el que la comunidad internacional se prepara para adoptar el Pacto Mundial para las Migraciones, por lo que no podría haber una mejor oportunidad para intercambiar y debatir sobre el tema del desarrollo de las capacidades. Como es ampliamente conocido, el Pacto Mundial prevé la creación de un mecanismo para el desarrollo de capacidades y la discusión durante estos dos días podrá ayudar a formular algunas recomendaciones útiles y alimentar nuestra reflexión con miras a la conferencia de Marrakech. La estructura del diálogo está dirigida a permitir a los participantes aproximar desde variadas dimensiones y ángulos el desarrollo de capacidades y el papel fundamental que éste desempeña para lograr una gobernanza eficaz de la migración. Usualmente tendemos a pensar que el desarrollo de capacidades es una necesidad solo de los gobiernos, pero sabemos que son muchos los actores que desempeñan un papel importante en la gestión y gobernanza de la migración. Ellos requieren el mismo nivel de atención e inclusión, pues nuestro objetivo de una migración segura, ordenada y regular requiere del esfuerzo colectivo de todas las partes interesadas a nivel internacional, regional, nacional y local. Las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones de la diáspora pueden y deben incluirse en el debate sobre el desarrollo de capacidades en el área de la migración. Es por ello que también me complace ver que los representantes de estos sectores se han hecho presentes y están listos para aportar desde sus propias realidades y perspectivas a esta reflexión colectiva. Una segunda idea que suele instalarse fácilmente cuando se habla de gobernanza de las migraciones y desarrollo de capacidades es que solo los países en desarrollo necesitan de apoyo para potenciar sus capacidades. Por el contrario, muchos de los países desarrollados necesitan continuar mejorando sus capacidades para enfrentar de manera adecuada, transparente y efectiva los continuos desafíos que la movilidad humana presenta y pueden sin duda aprender de las numerosas prácticas exitosas que se aplican en los países de desarrollo. Este ha sido precisamente el mérito y el valor agregado de este foro, permitir que los estados y otros actores de los distintos países, independientemente de su nivel de desarrollo, puedan intercambiar y aprender unos de otros compartiendo sus respectivas experiencias y buenas prácticas. Por ello, resulta muy importante poder contar con los medios y recursos necesarios para permitir a los diversos actores en el ámbito de la migración mejorar en la exigente y compleja área del desarrollo de capacidades, abarcando todos los niveles de la gobernanza de la migración. Confío en que la OIM, como actor clave en el apoyo a los estados y otros actores para el desarrollo de sus capacidades en materia de migración, podrá seguir contando con la generosidad de los donantes y así poder responder a las necesidades de sus miembros y fortalecer aún más sus actividades y experiencias en este campo. Finalmente, permítanme desearles una fructífera discusión, la que estoy seguro contribuirá a mejorar nuestra comprensión del tema y permitirá recabar importantes lecciones para la futura implementación de los objetivos que nos hemos fijado en el Pacto Mundial. Muchas gracias. Gracias.